Grecia está trabajando con fuerza en los Juegos Deportivos Nacionales. Los griegos se encuentran en el puesto 13 de la Tabla General de Medallas. El Cantón de Occidente hasta el momento destaca en las siguientes disciplinas. Atletismo, con 7 medallas de oro. Taekwondo con 2. Y en tenis con 8. El Cantón número 3 de la provincia de Alajuela es uno de los más importantes en la práctica del tenis. Encontrándose en los primeros lugares de este ejercicio, la delegación se siente complacida de que su labor esté dando frutos y esperan lograr en estos dos días de competencia que quedan, darle más alegrías a su pueblo. Grecia está localizada hacia el centro del país, 20 kilómetros al noreste de la ciudad de Alajuela. Posee un área de 395.72 kilómetros cuadrados. Limita al este con los cantones de Poas y Alajuela. Al norte con Valverde, Vega y Poas. Al sur con Alajuela y Atenas. Al oeste con Valverde, Vega, Naranjo y Atenas. Fue fundado el 24 de julio de 1867. Y su cabecera de ciudad es Grecia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!